En realidad, en el mundo entero, el síntoma de dolor de cabeza es el más frecuente en todos los países del mundo, incluyendo en Chile. A ver, la primera dolencia. Y la primera dolencia en el mundo. O sea, no estamos tan alejados nosotros los chilenos de eso, para nada. No estamos igual que los demás. Hay alimentos que influyen en el dolor de cabeza, hay situaciones tensionales, emocionales, y nosotros tenemos una serie de factores que queremos presentar. ¿Son mitos o son realidad? La primera es la siguiente. Atención, doctor. ¿El queso es malo para la migraña? ¿Qué significa que es malo? ¿Mito o realidad? ¿Realidad? ¿Qué? Es realidad. ¿En qué sentido? Realmente tranca la cabeza también, doctor. Exactamente. Nos hace lo que es la cabeza. Es importante que el queso produce en realidad un gatillo de la migraña, tomando en cuenta que cuando uno habla de dolor de cabeza habla de cefalea, pero en general hay tres tipos, que es la migraña o jaqueca, como le dicen. Antiguamente se decía jaqueca, ahora se dice migraña. Después viene la cefalea tensional, que es la más frecuente, y la cefalea por abuso de medicamento, que en Chile es la más frecuente. Ahora, cuando alguien come queso, en realidad no es cualquier queso, en realidad en general es el queso ese viejo, queso rallado que uno le coloca a los talleres. El parmesano, el reggianito. Eso, eso. Porque tiene una sustancia que es vasodilatadora, entonces las arterias se dilatan y se le produce un dolor de gaseo espantoso. O sea, a controlar el consumo de queso rallado, poquito. Exacto, pero el queso habitual muchas veces no produce ningún problema, pero en realidad hay que tener ese conocimiento, digamos. O sea, hay que tener ojo con ese tipo de queso. Con ese tipo de queso. Y por lo tanto los derivados de quesos más bien amarillos, por ejemplo, también. Más jóvenes, digamos. El queso joven, en realidad no. No hay problema. No, no, no. Habitualmente no. O sea, el queso fresco, el quesillo. Exacto. No hay ningún problema. No, el quesillo. Ok. Pero una cosita, entonces la base del dolor de cabeza es una vasodilatación. ¿Esa es la base de todo el dolor de cabeza? Y por eso este queso... En realidad no es la base. Mira, la base importante, la migraña o jaqueca, su causa está en las neuronas. No en las arterias, sino que cuando se altera la neurona, produce unas ciertas sustancias que van a tus arterias y las dilatan. Ah, pero es una segunda. Por eso uno siente como abombar la cabeza. Es una segunda derivada. Y eso se puede ver que es interesante porque cuando tú haces ejercicio, te laten las arterias acá. Sí, las 100. Pero no te duelen. Claro. Pero cuando tú estás con migraña, se te dilatan y te duelen. O sea, hay un desorden en la neurona. Sí, tenemos más mitos de verdades. El siguiente dice ha sido... En realidad...